Yatesa, joven actriz, hija de la también actriz Nylea Norvind, participa en la serie de televisión, Narcos, de Netflix. En la trama de la serie hace escenas tandentes y eleva a la temperatura. Yatesa tiene 25 años de edad y ha heredado el talento de su famosa mamá. Gracias a sus pasos firmes en el mundo del espectáculo ha sabido ganarse un lugar en el mundo del espectáculo. Yatesa es una de las grandes promesas actorales, según reporte en distintos portales de noticias. Sorprende con su participación en la nueva temporada de Netflix, Narcos, en la cual encarna el papel de, Sofía Conesa, pareja sentimental de Rafael Caro Quintero, interpretado por el actor Tenot, Huerta. El reto actoral que demanda la serie es alto, pero Tessa ha logrado impecablemente darle vida a Sofía, personaje que incluso la ha llevado a hacer desnudos totales. Para mí es divertido haber trabajado con dos directores, Andy Baez y Alonso Ruiz Palacios, porque ellos llegan a dirigir personajes ya construidos y que no han podido tocar, reveló la hija de Nailéa Norvinde en entrevista. Yatesa es originaria de Ciudad de México, 1995. Según información en su biografía, ha actuado en distintas producciones desde que tiene nueve años de edad, entre ellas la telenovela, Rebelde, en 2007 actúa en la película, Fuego, al lado de Charlize Theron y Jennifer Lawrence. A partir de su protagónico en la película mexicana, después de Lucía, en 2012, su trabajo como actriz llamó fuertemente la atención. Recientemente intervino en la cinta, Los Dioses, película dirigida por Natalia Beristain, en la cual interpretó a Rosario Castellanos en su juventud. Tessa también ha actuado en obras de teatro como, Hard Candy, y La Llamada. En esta nota. Traducido por Marie Arias